Se encuentra allá al fondo Como pueden ver ahí su sombrero Mucha gente hacia alrededor Mientras aquí está la banda de músicos Y aquí va a partir a un lugar Que se llama Mi Guía Que está muy cerca En directo para Casamarca Reporteros La seguridad es muy Muy estricta Es muy difícil llegar Cerca de Castillo Pero va a declarar En Anguía Vamos a conversar con algunos colegas Y un colega ya veterano En estas líneas ¿Cómo va esta cobertura, Marco? Aquí lejos de la tierra Y haciendo sacrificios Bueno, este tipo de cobertura es así Hay que estar permanentemente Siguiendo al personaje En este caso al presidente Para ver si declara algo o no también, ¿no? Ahora con la seguridad que siempre está ahí Para darnos un corazón o algo Hay que estar constantemente Tratando de ganarnos la mejor toma, ¿no? La mejor imagen Así es, este Tratando un poco Esa es la relación siempre Seguridad y prensa Nosotros tratamos de Ganar la mejor imagen La mejor toma Sin embargo, a veces no se puede Por la misma seguridad Que determina, pues, el cargo Que ostenta el profesor Pedro Castillo, ¿no? Ahí está la música detrás tuyo Sí Y da ganas de bailar Realmente esta música De nuestra tierra De Cajamarca En diferentes puntos Tanto en Bambamaca San Miguel Cutebo Siempre se participa en las fiestas patronales Gracias, David Gracias, Marco Gracias Marco Uriarte Decía un veterano periodista Corresponsal de ATV Miren, las quenas Maestro, ¿cómo está? ¿Estamos transmitiendo en directo? Estamos transmitiendo en directo Muéstrame su quenita ¿De qué se elabora la quenita? Es de tubo de plástico A ver, un solo de quena A ver, muy cortito Muy bien Son tres Las quenas También de tubo de plástico, ¿no? Sí Es el instrumento Las mismas Y que resulta siendo muy dulce A ver Si nos toca un poquito Muchas gracias Igual usted Un instrumento tradicional, ¿verdad? ¿Se aprende rápido? No, es bien difícil Pero no es nada imposible en la vida ¿Desde cuándo toca quena? No, yo desde muy niño Desde 15 años, más o menos Y va... Cultivando la música conflórica De nuestro pueblo Va a las fiestas de los distritos Por supuesto Vamos a las fiestas Que nos soliciten de matrimonios Cumpleaños También de los alcaldes Y todo Y ahora esperando, bueno Estamos recibiendo a nuestro presidente Acá en su tierra natal De donde lo vio nacer Y nos sentimos orgullosos De que nuestro presidente Sea de nuestro pueblo Y esperamos Que de repente Él haga algo Por nuestro pueblo Esas son mis palabras Muchas gracias Y aquí están otros instrumentos Que ya son conocidos El baterista El baterista Ah, tienen batería Es uno nuevo Creo que sin Ahí está nuestro director ¿Cómo está? Es el director de la banda Esta es una batería No es Como las que Baterías de rock Por ejemplo ¿O sí? No, esto es todo De banda típica Banda típica Banda de viento También lo Utilizan este instrumento Pero No sé si Esto se utiliza En las últimas décadas Años Porque Antaño no se usaba Si no me equivoco Sí, no Recién Recién Está para Que se está utilizando Estos instrumentos A ver, dele un poquito A ver Si, una canción Está bien Y a ver si bailan Sería genial Los platillos Esto sí que suena Esto sí que suena Estás bien Si, una canción Estás bien Fía y el güiro este es el güiro el presidente ha ido a empezar un familiar al parecer parte de seguridad y ahí no nos dejan ingresar hacia el otro extremo nosotros vamos a estar transciendo desde Anguilla ahí van a ver a Castillo de más cerca apenas logramos arrancarle una pregunta muchas gracias bueno hay que precisar que el presidente ha ido a su casa de aquí parte de Anguilla va a permanecer entendemos un rato aquí en su vivienda esta es su vivienda en Chubur que pertenece a Anguilla y este a su vez a Tacabamba ahí están cerrando el pase la seguridad del estado hay un grupo también ahí se ven de Eterno que entiendo son del partido Perú Libre que aparte de la seguridad que tiene también se encargan de rodearlo la policía evidentemente y seguridad del estado que está más junto al presidente pero hay mucha mucha gente de Eterno de corbata roja camisa blanca que se encarga de rodearlo brindar la seguridad e impedir que sobre todo la prensa se acerque hoy ha brindado o ha estado muy muy solícito con la gente se ha encontrado con sus familiares esta es su su casa en Chubur primero estuvo en Puña anoche en realidad llegó a Puña a Cajamarca a las 10 de la mañana luego en helicóptero pero por el mal clima el helicóptero no pudo aterrizarse regresó y Castillo y su comitivo vinieron por tierra anoche llegaron a Puña y hoy desde muy temprano